La graca, Di María la pone larga, el cabezazo, al palo con terremate, un gol, un gol, de Chubecto, un gol, un gol. Con Compañón, el remate que se desvía, quedó una segunda y un recorte, Compañón, gol, gol, de la Juve, a 10 del final, Compañón termina el contragolpe, que agarró al fondo de Chivas, quebrado, y movido también a los Huachos Jiménez. El balón al fondo de la red, estrenó goleador con el primer equipo del joven Compañón, uno de De Graza, uno de Compañón, Juve 2, Chivas 0. Y de la mano de los jóvenes, se da esta primera victoria en pretemporada, de la Juve, mucha voracidad, de parte de Garofani para ir a por la pelota, después Barbieri con la corrida tremenda.